Hoy estaba pensando sobre la psicopatía, el psicópata y los límites. ¿Qué le pasan a estas personas? Básicamente, los límites son una señal de salud. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Le enseñamos límites a nuestros hijos, que en casa hay un semáforo, luz roja y luz verde. Algunas cosas no, otras cosas sí. Para guardar las dos palabritas y usarlas el día de mañana. Si a lo bueno, no a lo malo. Básicamente, las personas que tienen problemas con los límites son de tres tipos. El primero es las conductas infantiles. Las personas infantiles tragreden los límites porque minimizan los riesgos, las consecuencias y agrandan el placer. Yo voy a hacer esto porque me va a dar mucho placer, tengo una gran ganancia y minimizan las posibilidades de riesgo. La segunda variable de las personas que tragreden los límites son los omnipotentes. A mí no me pasa nada, yo hago lo que quiero. Inflan su yo y creen que están inmunes a todos. Y el tercer lugar es la psicopatía o los psicópatas. Los psicópatas viven al límite como una represión, como una pérdida de su libertad. Todos nosotros los límites nos expanden la libertad porque sabemos decirle sí y decir no. Sin embargo, el psicópata vive esto como un robo a su libertad. Entonces, trasgreden. Ellos arman, al ser cuentapropistas y trabajar para sí mismos, arman su propio código interno de que sí y que no. Y ese código es único e interno de ellos. No les importa el código externo, el código social o los límites de otras personas. Por eso, arman su código interno, su balanza o su conciencia moral no funciona bien. O sea que ellos ponen que está bien y que está mal de acuerdo a su objetivo de búsqueda de poder. Cuando una persona transgrede los límites o no respeta tu deseo, vos le decís algo y saltan esa valla o lo transgreden, cuidado. Hay que alejarse de la gente que no respeta los límites porque al no respetar los límites tampoco nos están respetando a nosotros. Cumplir con los límites siempre da estima, seguridad y por sobre todas las cosas, respeto para el otro. Decirle sí a lo bueno y no a lo malo. Espero que les sirva.